¡Hey! ¿Qué onda sobrinos, sobrinas mías? ¡Qué bueno que están aquí! Bienvenidos a un nuevo video de los Tíos Barbones. Vamos a checar este Mecha Depot, la torre de vigilancia. Vamos a ver qué tal, porque esto promete ser una torre grande. Y sí, digo, obviamente, pues calculando, ¿no? Más o menos uno la ve acá y pues dices, ves el tamaño y uno le calcula. Así que vamos a ver, que cuando vemos la caja, como saben, pues aquí trae alguna de las fotos. Acá enfrente dice que es la torre de vigilancia. Entonces vamos a quitarle este hule que trae la caja. Acuérdense que viene bien sencilla, la caja es café y solamente viene cubierta por este, pues como este cartón u hoja que tal cual la envuelve para que se vea más chido, ¿no? No viene, digamos, que la caja como tal serigrafiada o no sé cómo se le diga, pintada de esto. Pero pues bueno, la verdad es que no hay ningún problema, se ve muy bien. Y vamos a abrirlo. Ya saben que los Mecha Depot siempre traen estas esponjitas cuidando las bolsas como tal. Trae los instructivos de cómo lo vas a armar, qué es lo que trae y cómo lo vas a ir armando, ¿no? Cuáles son, digamos, los pasos, qué piezas van, dónde y pues bueno. Esta figura o este Mecha más bien Depot tiene algo en particular que hay que tener mucho cuidado. Parece, o sea, es muy sencillo, pero los pisos, las bases de los pisos, tienen que tener cuidado de cómo las ponen porque sí vienen con un derecho, por así decirlo. Ya que tenemos que poner justamente estas como vigas que aparecen con estos tres triángulos en medio. Entonces, aguas con eso. A mí me pasó, tuve que utilizar justamente esta palanquita naranja que les mostraba. Pero pues bueno, vamos a ver qué onda. Ya han visto varios armados. No los voy a entretener con este armado. Vamos a hacer un video bien rápido. Pero espero que les guste y que puedan darse una idea de qué onda, ¿no? Como ven, trae aquí como cuatro bolsas y vamos a revisar ya armado cómo queda. La verdad es que se ve muy bien. Las escaleras se enganchan perfecto y quedan casi alineadas. Están un poquito ahí como que medio dobladas. Pero la verdad es que se ven muy, muy bien. ¿A qué me refiero como dobladas? Es que cuando quedan enganchadas, pues no quedan completamente paralelas, por así decirlo, ¿no? Pero chéquense nada más. Se ve muy padre. Es que, no sé, me gusta bastante esto que hizo Joy Toy. Como saben, soy bien fan de la marca. Entonces, pues bueno, creo que no le voy a encontrar lados malos. Excepto la dificultad que tiene a veces para armarse. De que viene bien, como que muy duro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tengan cuidado con eso. Como quiera trae esta palanca que les digo. Pero tengan, hay que tener mucho cuidado. Si se fijan, trae varios niveles. Trae las escaleras puestas. Trae este nivel de abajo, como quiera. Se ve muy padre. Viendo algunas fotos, si se fijan, tenemos el primer nivel. Un segundo nivel. Bueno, viéndolo de arriba hacia abajo. Un tercer nivel. Y tenemos todavía un cuarto nivel. Entonces, está muy padre. Y así queda con otro, pues, Mecha Depod, ¿no? Tiene 59 centímetros de alto. Así que si lo van a comprar, asegúrense de tener, pues, ese espacio hacia arriba para poder ponerlo. Vamos para arriba en el canal. Vamos ahí creciendo. Ya somos más de 900. Ya estamos pegándole a los mil. Te pido que si te gustó, si quieres ver más videos de esto, pues, me eches la mano. Y, pues, bueno. Pues, que comentes, que le des like. Y todo eso, ¿no? Por favor. Ya saben que tenemos ahí varios, este, figuras pendientes. Y espero que les guste. Estoy tratando de acomodar bien para que los videos sean de mejor calidad. Se vean más claros, más todo. Y espero poder entregarles algo mejor. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!